Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Buenos días, buenos días Buenos días Hola, buenos días Hola Buenas noches Primer programa de la temporada Relajadas Cuánto tiempo que no nos veíamos, ¿no? Que fueron como dos meses Sí, largas vacaciones Y estamos como hipnotizadas mirándonos Sí, hace tanto que no nos veíamos las caras Ha pasado un poco el tiempo, ¿no? El pelo está más así Ha habido cambios La coquetona ¿Cómo estáis? Bien Bien ¿Cómo fue este verano violento? Violento Violento no Musical, musical Ah, musical Poético, musical Y musical, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué musical? Porque yo no escuché nada de aquí, ¿eh? Hemos grabado seis discos ¿Seis? Canciones Epa Ríos Clemón Lunís Miguel Oscar Menaza Virginia Valdominos Agrabado 2 Elena Trujillo Feliz Grabaron música con letra, ¿no? Cantaron Canciones de Menaza Tangos José Flamenco José Flamenco Este verano veis dao el cante, ¿eh? Sí, 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 lo vamos a estrenar próximamente En sus pantallas Y en sus oídos ¿Y cómo se llama? ¿Qué hicieron? ¿Una discográfica? Bueno, la discográfica ya estaba Grupo Cero Éxito Fácil Ya estaba Éxito Fácil Sí, en el Grupo Cero Las dificultades no existen Muy bien Con trabajo todo es fácil Y con saliva algunas veces Bueno, en la próxima ronda entro yo, me parece, ¿no? Me parece que sí Y tú y Cruz González en las próximas Claro Y Olga está preparando su repertorio Muy bien Bueno Yo hoy os quiero plantear un tema Que no hemos hablado aquí Debe ser que lo disimulamos O lo hacemos en la intimidad Pero es algo súper actual Y que yo creo que también podemos proponer una conversación Ligar por internet Hoy en día existen múltiples aplicaciones Para contactar con hombres o con mujeres Y ya no solo como en los comienzos de internet Para contactar y hablar y no sé qué Ahora directamente se contacta para quedar en una cita Y tener relaciones sexuales Existen múltiples aplicaciones así Eso también es éxito fácil Eso se... bueno A veces fracaso fácil, ¿no? Pero existe Existe, se utiliza Y no solo las personas jóvenes Que me dicen que los jóvenes como son A cualquier edad Así que no Yo planteo que hablemos de esto No hace falta dar detalles personales Podemos cambiarle el nombre Pues Pepito fue y... A mí a veces me llegan avisos que dicen Encuentre su pareja ideal Norma, Norma Me llaman Norma Encuentre su pareja ideal Son agencias Te cobran Por buscar pareja Son las antiguas agencias matrimoniales Que antes daban mucha vergüenza, ¿no? Y se usaban muy poco Pero ahora parece que se ha difundido muchísimo Porque los jóvenes también Eligen esa manera de contacto, ¿no? Pero también es como la Celestina antigua, ¿no? Como el libro de la Celestina Que había una chahueta, ¿no? Que se dedicaba a unir a personas Que más o menos veía que pegaba O por linaje, por familia Ahora con la globalización Eso se hizo un negocio, ¿no? Claro Se capitalizó Bueno, pero eso es otra cosa Es cómo comercializan las relaciones ¿No? Ahí es cómo se forman relaciones por internet Porque tú cuando te mandan Ya saben Norma, dónde vive Cuáles son sus relaciones Porque ya la tienen estudiada Y dicen, bueno, le vendría bien ese muchacho Que está ahí solito En el barrio de al lado Para que se vayan a tomar un café Pero ahí estamos hablando de otra cosa Que sería Hay gente que está en pareja Y no se han tocado la piel nunca ¡Qué rollo! Por favor Con lo bonito que es tocarse Y besarse Y penetrarse Pero viste Viste lo que es el poder de la palabra Bueno, pero es que Cuando hay contacto físico También hay palabra Como la edad del amor platónico Claro Ya existió también No creamos muchas cosas nuevas No, se repite Pero a mí no me parece Que sea como el amor platónico Un amor por internet No es un amor platónico Hay un montón de parejas ¿Qué es eso de platónico? Platónico que No, de converseta Sin contacto físico No, pero Ahora seguro que será Diferente En los primeros años de internet Que mucha gente se contactaba Hablaba a través de Había un messenger Que era otro Que el que conocemos ahora De Facebook Había muchas ¿No? Muchos El chat de no sé cuántos De no sé qué Había chats Muchísimos matrimonios Y parejas han salido De esos contactos De internet Y hoy en día Sí Que hay varias aplicaciones Muchas Digo Exclusivamente son Para contactos sexuales Que damos esta noche Y follamos Y otras son Con esas Agencias De parejas O matrimoniales Donde Lo que uno hace Es subir una foto Un perfil Puede ser verdadero o falso Y yo pongo los datos Que quiero Y de alguna manera Si en el escaparate Me llaman la atención Pues te escribo Ahí puede ser Una ¿No? Una conversación Verídica O ficticia Y de mentira Pero existe Existe Y es muy frecuente Y muy habitual El planteamiento es Claro Para algunos Les servirá Para evitar Ese contacto Directo Y complejo Con el otro Y les servirá Pues eso Para ese sexo Virtual Del que se alimenta Mucha gente Pero también Es como ¿No? Como una Modificación Aunque Evidentemente Es en un continuo Pero es una modificación De los vínculos Sexuales De antaño ¿No? Pero el No se modifica Nada No modifica Nada El ser humano Sigue siendo lo mismo Lo que cambia Es la La tecnología El método Pero siempre hubo Celestinas Siempre hubo Emparejadores De personas Siempre hubo lugares Donde se iba a buscar Sexo Yo creo que lo único Que cambia Es el medio Que ahora Esta internet Que te permite Conectar con gente Del otro lado Del planeta Pero de alguna manera Nos estamos Alejando De lo que es La reproducción Como para trabajar Para la especie ¿No? Pero hay Hay más homosexuales ¿No? Hay amores Hay amores Que no tienen Contacto físico Sí Digo como si hubiese Una cosa Donde queremos Ganar a la especie Que ser más fuerte Que la especie No me manda O una cosa así O no sé Como Pero a mí me parece Que es la dificultad También de entablar Esas relaciones Tanto sexuales Como afectivas Porque también es el uso Que tú le des A esas plataformas Hay gente Que las usa para Como vivimos Una vida Donde el tiempo Parece que lo ocupamos Más en otras cosas Pues a veces Es dificultoso Encontrarse Con otra persona Entonces se utiliza Como un medio De interactuar De otra manera Pero también Cuando se cita Para el sexo También hay sexo In situ Es decir Se citan Y quedan Pero lo que pasa Es que es como Una cosa como De usar y tirar Es como A tiro fijo Voy con esto Es como una cosa Masturbatoria Me cito con no sé quién Echame un polvo Y se acabó Me voy ¿No? Que es el uso Toco y me voy Es una moda También ¿No? Yo creo que también Una manera de Me parece un poco A la prostitución Gratis No se cita a alguien Porque me atrae No sé Porque lo deseo Si no Es como Si alquilaras Una máquina Claro Eso es para ahorrarse El trabajo Y lo que conlleva La comunidad De las relaciones Conquistar al otro A través de la palabra También Incitar ¿Os acordáis? Uno iba a la discoteca O al baile Y había que mirar Había que acercarse O él te decía O tú le decías O había ¿No? Si ibas a otro lugar Había otra oportunidad Pero también hay otra cosa Un poco perversa ¿No? Que son Las relaciones Con un muñeco Con una muñeca hinchable Que eso parece Que cada vez También se difunde más Yo estoy esperando Recibirlo Hay robots Todo para evitar La relación humana Se construyen robots Que dicen Ponme el pelo así Los ojos así Que la voz de tal manera Las tetas así Y luego hacen el amor Con el robot Total Pero es por la imposibilidad Que hay de las relaciones Claro No te discute el robot No poder hablar No poder llegar a ningún acuerdo No acercarte a vos A mí me resuena Como si fuera algo Una permanencia Le ponés ciertas frases Ay, cómo te quiero Claro Pero no parece Como una permanencia En lo infantil Porque claro Es como si uno no tolerara Que el otro sea diferente O te diga una frase Que no es la que te gusta La vida adulta Es la construcción De esa posibilidad De encontrarnos Siendo diferentes Y pactar El niño no soporta eso O es bajo una imposición Y es como si eso Como si uno no tolerara El no No tolerara Los dolores de cabeza de ella En lugar de poder conversar con ella Y ver Ver cómo ha llegado hasta ahí Ver qué le pasa con su deseo Esa investigación Que también es estimulante La construcción de las relaciones Sí Que el encuentro con el otro Siempre Una violencia genera Porque es diferente A uno Y produce muchas cosas ¿No? Y entonces la gente Pues eso no lo llevamos Muy bien A veces Digo que Con nosotros Con el psicoanálisis Que vamos tolerando Las diferencias Y tolerando al otro Pero a veces Para acabar Con esas diferencias Pues eso Pues uno busca Su media naranja Otra idea Que es súper antigua Pero que la gente Sigue buscando Su media naranja En las páginas Estas ¿No? Gente que se parezcan Que tenga los mismos hobbies Las mismas aficiones Compatibilidad El rollo Que sean iguales Porque las parejas De homosexuales Son igualitos Se parecen un montón Yo veo a los chicos Y son como dos Son iguales Es impresionante Impresionante ¿Y no se dan cuenta? ¿Cómo se llamaba? Cupido El golpe de Ojo El amor a primera El rechazo El rechazo El golpe Ese ¿Cómo se llamaba? De Cupido Lechazo Me devuelve el espejo Esa es la imagen Claro ¿No? La imagen que busca La completudeza ¿No? A ver qué Entre los dos Hacemos una generación Posterior Que se nos parezca ¿No? Con esos ojos Con ese pelo Digo En esa unión De esos dos Que se enamoran Con un golpe de vista ¿No? Hay una cosa Que también está La especie metida A ver qué hacemos Con esta imagen Que conformamos Digo ¿No? ¿Qué hijo vamos a tener? Es curioso eso Hay hijos que son como Una gota de agua Y yo siempre he pensado Digo Es el deseo De los padres Porque si no ¿Cómo va a salir Un ser humano Que se parezca A otro ser humano Al menos físicamente ¿No? Claro Tiene mucho que ver Con el deseo De los padres Todo De lo que les pasa A los niños ¿No? Incluso también Cuando un niño Sale con un problema Con una enfermedad No sé qué Es duro decirlo Parece que es increíble Pero tiene mucho que ver Con eso Con el deseo Después viene El recorrido ¿No? La historia familiar Con las frases Que se dicen Porque ya empezó A Antes de De gestarse Ya había una historia Para ese Ser Claro Incluso antes Del coito Ay, qué risa ¿Y vosotras Ninguna Utilizado Una de esas aplicaciones? ¿Nunca has chateado Con alguien? Elena Cuéntanos Cuéntanos Elena Cuéntanos Conta Conta Habla Como si hablases De tu amiga Mi amiga H En sus tiempos Mozos Utilizaba Mític Por ejemplo Era súper divertido Te ponías Por ejemplo La doctora Yo usé la doctora Y era Era como irse a pescar Y picaban todos Vamos Era impresionante Muy divertido Muy divertido ¿Alguna vez quedaste con alguno? Claro, claro Con varios Muy bien El primero me acuerdo El primero me acuerdo Que no Porque era un niñato Me llevó un billar Digo Soy yo Yo no Yo no lo hice Pero sí Tengo una amiga Que cuenta Se cuenta como a mí Que una vez Se citó Con una persona Y cuando llegó al lugar Vio que era Flaquito Bajito Urrumín Y entonces Ella salió Disparando En sentido contrario Digamos Pero está genial Porque ahora Claro Las nuevas No sé A mí me parece Que el Tinder Y algunas de estas No conozco Que son como muy directas Las que yo conocía O al menos La modalidad Era Bueno Te gustaba alguien un poco Charlabas un poquitín Y te ibas al Messenger Y ibas charlando Y si te Concordaba Pues quedabas Pero ahora parece Que ni hablan A mí me llama la atención Que se habla Es muy rápido Como Busco en Tinder Como si fuera un supermercado ¿Sabes? Busqué y quedamos Por la foto Solo por la foto Entonces O por querer quedar Los dos Como buscando Una satisfacción sexual Pero no No conversa Porque Como si el otro No contara nada ¿Cómo es? ¿Cuándo viene el amor? Bueno Es que nos buscan el amor Nos buscan el amor En la época de la imagen Y esto es como Una correlación Pero imagen ha habido siempre Porque si uno salía A la discoteca Tú te fijabas En el que te gustaba No te gustaba Cualquiera En la que veías Era la imagen Pero luego la imagen Si tú hablas con alguien Y uno no te concuerda Pues no le daba más hola Y con la imagen También se juega Porque también Estas aplicaciones Uno a veces Nos pone su foto O pone otra cosa Y juegas eso El nombre Hablar un poquitín Y luego uno va Escuchando Antes estaban Los matrimonios Concertados Por las familias ¿No? Digamos que no había Una elección previa Tal familia ¿Eh? ¿Cómo pasa con Y sigue Siguen existiendo Hoy en algunas Culturas ¿No? Todavía Siguen existiendo Bueno y luego Tarde tu madre Te diga A mí esa no me gusta Para ti ¿Qué? Perdón ¿Qué margen De edad ¿De qué margen De edad Estamos hablando? Mira yo ahora Lo escucho con Con pacientes Y a cualquier edad No son solo Los jóvenes Los mayores También utilizan Esas aplicaciones Ya digo No conozco Todas las que hay Sé que hay muchas Y también hay Pero ustedes Hablan de citas Y sexo Digamos por internet Yo aquí Tú allí Y no 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 Hay de todo Hombre si tú estás en Cuba Y yo estoy en España Pero no Citas en la ciudad La mayoría Son citas en la ciudad Encuentro carnal Digamos Pero ahí Supuestamente También hay programas De televisión Hay un homo famoso En Canal Sur de Andalucía Que eso ha tenido Un éxito impresionante Entre los mayores Porque ahí organizaban También citas Encuentros Para estar juntos Y hay otros programas También de televisión Que se dedica a eso Y que Habla bastante la gente Y también ahí se ve Un poco las argumentas Que tienen las personas Como las cenas Esas que hacen En esos programas ¿No? Tú dices Oh Dios mío Además Además suelen llevar a gente Los buscan parecidos Exacto En aficiones Y tal Y aún así Claro Se llevan unas sorpresas Después dicen Que no quieren volver a quedar Porque Pues porque no No concuerdan ¿No? Y los buscan parecidos El jugador Joaquín Del Betty Que es súper gracioso ¿No? Es súper gracioso Y pone muchas cosas En las redes sociales Sigue uno de esos programas Y está siempre De cachondeo Con Con las parejas Que se supone Salen de ahí Y tal Y la verdad que Se parte ¿No? Porque es como Ver el reality Y claro Los otros Se sienten actores ¿No? Y algunos Bueno Luego ha salido pareja En Gran Hermano También salieron Varias parejas Varios matrimonios Pero luego claro Es construir esa relación Eso ya es otra cosa Más que esa Primera atracción sexual O esa búsqueda De protagonismo ¿No? Pero después viene La relación Y después vienen Los crímenes Del amor Porque claro En una elección Por la imagen Sin saber Qué es lo que El otro piensa Sin saber De ese De ese individuo De esa individualidad Que juega cada uno ¿No? Después bueno Cuando desate el paquete Y vea que es en control Viene el crimen Del amor Debe ser una cosa Así ¿No? Debe ser como Que sin conocimiento No estoy de acuerdo No Los crímenes Que suelen acontecer Son En parejas Consolidadas En familias Consolidadas Y no te No te mata Una persona Que acabas De conocer Esos son El menor Porcentaje De crímenes Y mayor Porcentaje De crímenes Son en las relaciones Establecidas O en el novio Que no quiere dejar De ser tu novio Y tú quieres dejarlo Aparece ahí Pero eso es para mí Y no vas a ser para vos Pero tiene que ver Un poco con esa cosa De que el otro Te pertenece Es tuyo Es parte de ti ¿No? Porque no hay diferencia No hay separación El uno con el otro No es una persona No es un ser humano No es ¿No? Como que cosifican Al otro también La imagen Claro Sin palabra Porque Es que claro El problema viene Cuando el otro habla El otro habla Y muestra Que es un ser humano Que tiene deseos Que tiene su vida Que tiene su Y ahí es cuando ¿No? Bueno vamos a una cosa Yo me voy a hacer un perfil Y os cuento Vale Venga vamos Hagamos el experimento Bueno pero Un día queda una Yo organizo cita Y no voy a ir siempre Yo Tengo el día Clemence Decía Para evitar No Luego va Cle Otro Un día vas tú Y otro Digo que Clemence Antes decía Que era para evitar El contacto ¿No? Que a lo mejor Hay una Una Fobia A una cosa Que se rehúsa A la humanidad Del otro Que es lo peor ¿No? Que la humanidad Del otro Es lo que te enfrenta Con esas diferencias Que hay que poder soportar Entonces es como Si estuviesen huyendo A ese trabajo Que hay que hacer ¿No? Pero en la clínica En la clínica Hay muchas fobias El contagio Con el coronavirus Si no será Un poco también Por la pobreza Que en lugar De pagar A una puta Se las consiguen Así Pobreza mental Sí Pobreza Y pobreza De que los chicos No tienen tampoco Pasta No sé Pero que si la tienes Ahí gratis Que se te tira encima Es que también Es una cosa De la mujer Que cree que Liberarse sexualmente Es follarse El primero que aparece Entonces hay una degradación Porque luego la chica Se siente una puta O se siente degradada Porque el otro No le ha hecho caso Vamos a ver ¿Cómo te va a hacer caso? Si te has entregado Ahí sin Como si fueras Un agujero Luego quieres Que te estime Hay una cosa También en eso Que salen Y las chicas Se te montan Lo alto Que siempre habrá habido Pero es una exageración La libertad sexual De la mujer Tiene más que ver Con la libertad De palabra La libertad De pensamiento La libertad Para escribir Eso es la libertad Sexual Femenina No tanto Pero está siendo Rechazado Por la calle La mujer Tendría que poder Aceptar Ese otro destino Porque hasta ahora Si con estas modas Se está rechazando Todo eso Todos los femeninos Se rechazan La diferencia sexual Y es una cosa Como infantil Como masturbatoria Porque es como Tengo ganas Descargo ahí Usa el otro Tiro Y no hay deseo Ahí descarga Nada más Claro A mí me llama la atención Que a pesar De la información Que existe hoy en día Que se siga utilizando Relaciones sexuales De riesgo Sin preservativo Con el coito Interrumpido Muy frecuente Que lo sigan usando Hasta en parejas Establecidas Es decir Situaciones que ponen En riesgo La salud Orgánica Por la enfermedad De transmisión sexual Y la salud mental Porque ya hace Más de un siglo Se determina Que esas prácticas Producen Patologías En quien las practica Es decir Que hay Hay que buscar Un método De contacto Sexual Genital Saludable Hay un goce En la interrupción Pero Enferma Pero por eso Que no es algo Que es algo psíquico Como interrumpen Otras cosas También Es algo psíquico Bueno Yo creo que también Es no tolerar Ese final Porque Se produce interrupción Una construcción Pero Es verdad Que produce Trastornos En las personas Y se usa Y se usa Que se sigue usando Eso Que no es la información La que educa Al pueblo A los ciudadanos La información No es suficiente Hay que modificar La ideología Y hay que Construir Un deseo De amar Y deseo De trabajar Y un deseo De que la libertad Sea otra cosa Que eso De Pero eso es peligroso Porque eso puede Transformar Puede modificar El statu quo De las cosas Y entonces Eso no interesa Y lo que está Despreciada También es la amistad Porque Si no hay vínculos No hay conversaciones ¿Cómo se establece Una amistad Con el otro? Y yo digo Después que pasa El candor Es inicial La explosión De fuego Del cuerpo Que se yo Después viene la amistad Para poder seguir Una relación Hay que amar al otro En ese otro momento Donde ya pasó El fuego De la pasión Y qué del otro Ser ahí Enfrente tuyo Pero eso Cómo se sostiene Si no es con Una cosa amistosa Con el otro Es otro tipo De amor ¿No? Se establece Un conocimiento Del otro Bueno Eso está totalmente Desprestigiado No existe No hay la amistad Porque para que haya amistad Tiene que haber conversaciones Tiene que haber contactos Reuniones Cambios de ideas Discusiones Y así Esto es plano Como una imagen De fotografía Todo ¿No? Digamos Me parece Que también También tiene que haber Autoconocimiento ¿No? No solo conocimiento Del otro Sino autoconocimiento Porque muchas veces Aquí por lo menos Hay muchas reuniones sociales Mucha gente Que queda Se bate copas Se hablan Pero un poco También banal Porque O vacío Porque no se Conocen A sí mismo Muchas veces ¿No? Entonces se va Proyectando En el otro Y Se va creando Ese psiquismo Que es de uno Incluyendo A los otros También Para Satisfacción Del propio deseo De cada uno Y sin conocer El deseo De uno mismo Entonces es una complejidad Es una complejidad Que hay que trabajar Que hay que construir Yo propongo Que se abra La agenda Agencia matrimonial O la de pareja Del grupo cero No Yo estoy totalmente En contra de eso A mí me parece Que lo que hay que Reestablecer Son las ordenadas primarias Varios psicoanalistas Totalmente en contra De acuerdo ¿No? Empiecen a hablarse Que empiecen a hablar Eso es lo que Hay que restituir El estatuto De la palabra Porque si no hablas El otro No te conoce Son todos bichos Que tenés dando Vuelta en la cabeza Pero el otro No se entera de nada ¿Viste? Es como un Comérselo al otro Lo tengo adentro Estoy adentro De la cabeza Y yo supongo Que él piensa De mí Y él piensa Otras cosas ¿No? Digamos Eso ¿No? Restituir Lo que es primordial En el hombre Que es el poder hablar Poder hablar Me parece Que es lo esencial Si no viene la mudez Y viene la pasión Y viene el impulso Y viene la pulsión Y uno se mata Con el otro Claro Pero a veces me parece Un poco Tanta falta de palabras Sino que se cuenta Cualquier cosa Y es que A veces se trata Al otro Como si fuera A su mamá Porque le cuentan Cada cosa De todo lo que hacen Con pelo y señales Lo que hacen los amigos Se meten Donde el otro va Lo que no hace Que a veces Una cosa De que no saben Qué hablarle A la pareja O a la persona Bueno Pero que también Hay que ver A quién hablan Hay que decir Que si el otro Tampoco escucha Yo hablo así Porque el otro Me puede escuchar eso Yo también voy contando Las cosas Que el otro Puede escuchar Que la represión La represión También se hace Él es de la escucha Claro Que en ocasiones Uno dice Cosa exagerada Precisamente Para que el otro Te escuche Pero que vas a hablar Con un sordo Eso es lo que decís Si no te escucha Es un sordo Y te vuelve muda Y ahí está la pareja Sordo o muda En la penumbra Como dice el poema Sordo o muda En la penumbra Claro Bueno hay que producir Hay que producir Tanto el hablar Como esa otra Posición más pasiva Que es el escuchar Porque con quien No me escucha Que voy a hablar No voy a hablar nada Si no me escuchan Hablo a la pared Te escuchamos Sí Norma Te escuchamos Por doble Hay que cerrar La puerta No sé si no va a salir Súper puesto El sonido Porque se escucha La voz No no se escucha Aquí no se escucha No porque Hay que hablar Bueno pero Nos tenemos que despedir Por hoy Primer programa De la temporada De ellas Hemos comenzado Temporada 2021 2022 Con programas Nuevos Esta semana En la parrilla De Grupo Cero Televisión Con cantantes Nuevos Y bueno Con los rubros Que ya veníamos Trabajando Y que seguimos En marcha Con esos programas De éxito De esta Televisión Cultural De la poesía De psicoanálisis Grupo Cero Televisión Que volvemos Entonces En la próxima semana Por supuesto Que sí Ya estamos Recargados De energías Bueno Muy bien Hicimos una cita Sigamos conversando Que al final Nos terminaremos queriendo Adiós Bueno Hasta la semana próxima Adiós Hasta luego Chao Chao Adiós Chao 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 ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que, aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 917581940. ¡Gracias!